Señoras y señores, estos son los destructores de Julián Tla Guerrero, del señor Guillermo Campo y aquí está la tercera generación, el joven Memillo Campo, bríndenle su aplauso, señoras y señores Ahí lo tenemos hoy esta tarde con ustedes, miren nada más Hijo de la corregidora, Hijo de la corregidora, Querétaro Es el primer destructor de esta tarde, señoras y señores, Hulta Peligro en el cajón, señoras y señores Ahí está este grito de guerra Puerta, agárrate, mijo, agárrate, aquí con la chingada, mira nada más Aquí está el primer de la tarde, aquí está el niño de Rafa, ayúdenlo Ayúdenlo, señores El toro se llama grito de guerra Va a sentir más y su power, y me quite lo asustado Hulta, agárrate, muchacho Puerta, señoras y señores Eso, aquí está bien más No voy a ir a ir Aquí están los lobos de rigotes Se va a ir a acomodar Aquí está el lobos de impresionante para su hijo Se fue, se fue Quíntenselo, payaso, ¿dónde está? ¡Ay! 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 Los invitamos a las torres a tu querido Desde las tierras Respectivamente ¡Bien! ¡Arr! Solo agárrate, muchacho Mira nada más Aquí está la espalda De María Purísima ¡Ay! ¡Oja! ¡Eso ve! ¡Ay! ¡Me vemos en cano! Oye los ruegos Ese hombre que tanto te ama Me gustaría que me den Todo listo en el centro del rado, mis amigos Vamos a ver la siguiente de la tarde Aquí tenemos este jibete El hombre que sí ha ganado el aplauso El hombre que has visto en la gira ¡Lentos al cajón! ¡Puerta! ¡Ay! ¡Ese rayito! Mira nada más Saltándole como la izquierda ¡Qué rapidez de este toro! ¡Una jugada emocionante! ¡Ahí está la vuelta! ¡El vinente le atrieta! ¡El público le aplaude! ¡El público le aplaude! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está rayito! ¡No avienten botes! ¡No avienten botes! ¡No avienten botes! ¡Señoras y señores! ¡Por favor! ¡Eita! ¡No avienten botes! ¡Por favor! ¡Señores! ¡No avienten botes! ¡Aquí está! ¡Rayito de la tenencia! ¡Nichuacada! ¡Así se baja! Son los toros destructores de Memo Campo ¿Dónde estás rayito de la tenencia? ¡El público te... Ella, mi mañana, tampoco la vuelvo a ver Yo me estoy volviendo a Villarroco Con todo el cariño de la aguilita de Querétaro ¡Si, si, si! ¡Tú no lo seré! ¡Ay! Con esas canciones un... ¡Si, señor! ¡Atentos a la jugada! ¡Público adicional! ¡Aquí está este fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de la chilingada! ¡Agárrate, muchacho! ¡Ay, que está el preparo! ¡Ay, que está el cliente! ¡Y este coro que vuela! ¡Que viene! ¡Fiebre de oro! ¡Es de las actitudes! ¡El público le aplaude! ¡El público le aplaude, señores y señores! ¡Espectáculo en el centro de ruedo! ¡Aquí está el toro destructor! ¡Con este guinete, la aguilita de Querétaro! ¡El público lo disfruta elegantemente, señoras y señores! ¡Ahí está, miren nomás! ¡Éxole! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ahí lo tenemos! ¡Esta voz! ¡Ahora sí! ¡Ahí lo tenemos! ¡Así se baja! ¡Con el aplauso de usted! ¡De su tanada! ¡Mandamos un saludo especial por allá para la familia Rivera Campos! ¡Especialmente por qué está tratando de dominar y preparar la bajada fuerte! ¡Ahí está, miren nomás! ¡Elegancia! ¡Qué toro! ¡Qué reparo! ¡El público le brinda su aplauso! ¡Su aplauso! ¡La elegancia del Centro Guerrero! ¡Un toro destructor de Guillermo Campos de Julián Paguerrero! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Esos aplausos siguen del público! ¡Esos aplausos siguen del público! ¡Ajá! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo señores! ¡Corre por tu vida! ¡Corre de roto! ¡Corre de roto! ¡No, no, no, no! ¡Ichad los atentos que notice! Cuando vuelves... ...y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá. Todo más seguro es que ya no sú en ese. Y yo no sé qué contestar que no sé si volverá. Vuelven ese... ...destructor del señor Guillermo Campos de Julián Paguerrer ¡Fuerta! Karen weekends Abdul-Cabuy rajabre María Purísima al peligro ¡Ayúdenlo ayúdenos ayúdenlo! Ayúdenlo ¡Ayúdenlo! ¡Eso! ¡Ahí está el cabrón y pago en este coro! ¡Ustedes ya lo conocen! ¡Puenca de sol se abierta a este caporal! ¡Dios sabe cuidarla mi amor! ¡Venga mi amor! ¡Para la antigüita bonita! ¡Para la antigüita bonita! ¡Para la antigüita! ¡Para la antigüita! ¡Listo! ¡Fuerta equipo de la tirada! ¡Pégate como estábano! ¡Garrate muchachos! ¡Ay que es el regalo! ¡Abre la antigüita! ¡Mira la antigüita! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Señores y señores! ¡Ay que es que este chiquete es un bonito! ¡El bonito como venga! ¡Ay que le diga! ¡Que bonito es lo bonito! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Echele un aplauso! ¡Experto! ¡Se lo que va achar! ¡Eh! ¡Que duro! ¡Este es el triquillo de Gerentaro! ¡Vamos a ver la siguiente de la curva! ¡Todo lo mismo! Listo con su pide de truquillo Fuerzas y abre la puerta de María Polísima Agárrate el truquillo Ahí está, se va a ir, se fue Ave María Polísima, corre por tu vida muchachos Mira nada más, este toro ¡Ay! El toro se llama Antio Mortal El toro se llama Antio Mortal está Nueva corregidora Querétaro ¡Fuerza! ¡Agárrate Jerry! Aquí está la escuela La vuelta se fue, quíntenselo Ave María Polísima Muchachos Ahí está esta cumpelada Señoras y señores Con este espectacular toro Los, losよねes Temic Beau Med Interior Corregidora La vuelta se fue, quíntenselo ¡This es el estudio que impugás